El juego de la realeza maya llamado Kimbomba, que mezcla de manera perfecta el juguete autóctono Kimbomba y el béisbol, retoma protagonismo en Yucatán. Gracias a la organización de competencias y a la promoción en las escuelas, autoridades y asociaciones civiles se han dado la tarea de preservarlo. Un palo de aproximadamente 25 centímetros de longitud y un cono de madera de 9 centímetros, así como un cuadro de 30 por 30 dibujado en el piso, son los instrumentos del juego, que tiene por objetivo acumular puntos o palos. La madera pequeña debe golpearse para intentar batearla y hacerla llegar lo más lejos posible. Una vez lanzada, el palo grande debe colocarse dentro del cuadro. El equipo contrario deberá capturarlo con la mano antes de que caiga al suelo para hacer out. Si la pieza cae al piso, se tendrá que lanzar desde el sitio donde cayó hasta el cuadro. Si se logra que la pieza golpee la grande, es un out. Y si se consigue que quede montada, son dos outs. Si no se alcanza a tocar la pieza, el bateador volverá a tomar turno y pegar para acumular puntos o palos. Así se definirá el ganador. Kimbomba es un juego que pone a prueba la destreza matemática de cálculo y otras habilidades. Con información e imágenes de Tomás Antonio Martín, corresponsal en Mérida, Notimex.